En el Chocó la educación nos ha dado la libertad. Es como podemos salir adelante, es como podemos hacer patria y podemos contribuir al desarrollo y al porvenir de Colombia. Teniendo en cuenta que nosotros somos un territorio mestizo, indígena, afro y que con esa territorialidad, con esas condiciones especiales tenemos que tener también unas condiciones que permitan que a estos territorios llegue la equidad llegue el cierre de brechas y que contribuya de manera efectiva como municipio y como departamento a que nuestros jóvenes sean cada vez más educados. Creemos que ese enfoque va a permitir que el gobierno descubra nuevas formas de intervenir en los territorios y de que se pueda trabajar de manera mancomunada con las potencialidades propias de la región y obviamente sin salirse de los lineamientos de la política pública nacional en materia educativa. Vemos con interés la presencia de la presidencia y del Estado en las regiones para atender los requerimientos que tiene cada espacio de Colombia y en este caso el Pacífico. Poder apostarle a la educación que para nosotros es un pilar fundamental acá en nuestro departamento, los puestos de formación, la vocación docente fundamental acá, entonces creo que va a ser de mucho beneficio contar con un plan de desarrollo que entonces se vea incorporada una necesidad tan sentida en nuestro departamento como es el tema educativo. Si no educamos nuestra juventud, pues no tenemos asegurado un futuro, entonces de allí la necesidad de atender en forma prioritaria la formación y las necesidades de la juventud del país. Me parecen muy importantes estos proyectos del gobierno porque nos permite expresar los problemas y las dificultades que tenemos no solamente en nuestros colegios sino en el departamento. Yo sueño con una educación igual para todos sin importancia de clase social, sin discriminación racial para que por medio de esa educación seamos personas de bien, donde lo primordial sea la educación. Numeral, el futuro es de todos. Numeral, la educación es de todos. Número, la educación es de todos.